Trasnochando Tus consejos, buen amigo, casi fuimos enemigos por decirme la verdad Siempre fueron mis mejores compañeros, los muchachos milongueros, jugadores y algo más Y con ellos noche a noche derrochaba, entre copa, baile y farra Esta vida que se va Trasnochando conocí, la mujer que vos sabés No quisiera repetir lo que anoche te conté Todo, todo lo perdí, solo de ya conservé esa foto que está allí Y que ya no quiero ver vos, que todo lo sabés Mañana si es que venís, esa foto la guardas, la tiras o la rompes Para mí lo mismo da, vos haces lo que querés No la quiero más mirar, ni pensar como ella fue Siempre llega En mis noches de desvelo, tus palabras de consuelo, aliviar mi soledad Ya no puedo Reaccionar estoy vencido, solo así busco el olvido En mi eterno terreno, es inútil Dar la vuelta en el camino Tendré que seguir el signo de mi vida que se va Pero hermano Yo te estoy agradecido Ya lo ves, mi buen amigo, no hay remedio pa' mi mal Trasnochando conocí, la mujer que vos sabés No quisiera repetir lo que anoche te conté Todo, todo lo perdí Solo de ella conservé Esa foto que está allí Y que ya no quiero ver vos Que todo lo sabés Mañana si es que venís Esa foto la guardas, la tiras o la rompes Para mí lo mismo da, vos haces lo que querés No la quiero más mirar, ni pensar como ella fue No la quiero más mirar, ni pensar como ella fue No la quiero más mirar, la pintura Esa foto la guardas, la tintura Quix puede Esa foto usar, la pinura Quix puede Quix puede Quix puede